En el tercer round se utiliza espada de una mano y escudo eláltico, que es un escudo más grande que el broquel. También dura un minuto y medio y como en el primer round el ganador se define por aquel que dé la mayor cantidad de golpes válidos al oponente. Gracias a Vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.